Luego de casi dos meses de que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaran un plantón en el centro de la capital para manifestarse en contra de la reforma educativa, el Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria José Vasconcelos del turno vespertino de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, realizó una asamblea con el director de dicha institución para tratar temas relacionados a la reposición de clases en el ciclo 2013-2014. Yolanda León Santiago, presidenta del turno vespertino, señaló que la finalidad de este diálogo es llegar a un acuerdo para dar una solución que beneficie a las y los estudiantes con la reposición de las clases. La estamos haciendo con la finalidad de tomar este acuerdo sobre la educación de nuestros hijos, ya que con el paro que estos profesores se llevaron por un largo tiempo de casi dos meses, pues de alguna manera afectó a nuestras niñas, ¿no? Entonces ahorita pues estamos nuevamente aquí presentes para retomar este punto importante que se quedó pendiente, digamos más que nada con el director de esta institución para que pues se asuma la responsabilidad ahora sí a la enseñanza de nuestros niños. Y no incrementar horas porque es lo que no queremos, porque somos turno vespertino y yo creo que de alguna manera nos estaría afectando incrementar horas. Entonces lo que queremos es llegar a un acuerdo para que se repongan todos esos días perdidos, pero que sea por día. Por su parte, el director Francisco Villegas Franco mencionó que la propuesta del calendario escolar es incluir una hora más, señalando que la última palabra la tendrán las madres y padres de familia. El mismo calendario nos pide que trabajemos una hora de más, del calendario normal una hora más y esa es la decisión que ustedes deben manifestar. Durante la asamblea una madre de familia señaló que no permitirán que los maestros incluyan una hora más de clases al día, ya que aseguran que no es tiempo suficiente para recuperar las clases perdidas, por lo que exigen que también sean los días sábados. Pues que es injusta, porque si ellos fueron y lucharon por sus derechos, pues los niños hoy también exigen sus derechos, recuperar el tiempo perdido y que no es suficiente media hora. ¿Por qué no? Pues que sea sábado, desde lunes a sábado, para que apenas y pueden recuperar los niños su tiempo perdido. No es justo media hora, porque lógico, los niños ya se les olvidó lo que aprendieron. Es como si fueran a iniciar nuevamente. Eso es lo que yo digo y que pues yo respeto su lucha, pero también que respeten los derechos de los niños. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, Angélica Colina.